Hey buenas a todos gente que tal, soy Mario y estamos hoy en un nuevo episodio del Mogrera con la Superliga Latinoamericana chicos Volvamos un día más y antes de empezar el episodio de hoy os tengo que comentar dos cosas La primera, si oís un ruido de fondo, así algo en plan como giratorio, pues es que tengo el ventilador al lado Porque básicamente hay una ola de calor espectacular en España Y bueno, aquí tenemos suerte los que estamos en la parte derecha de España En los que vivimos lo que es en la costa del Mediterráneo Y es que bueno, no hace tanta calor como en el resto de España Pero en el resto de España están como a más de 40 grados Y aquí estamos a 35, que dices, bueno, tampoco es que sea mucha diferencia Pero bueno, al menos son 5 grados menos Pero igualmente hace una calor que te mueres y tengo que tener básicamente el ventilador Enfocándome en la maldita cara porque si no me derrito en mi propia habitación Y la segunda chicos, es que aún sigue activo Tanto ya lo dije en el anterior vídeo chicos, del canal Y es que podéis ir a mi Instagram, que lo tenéis siempre abajo en la descripción Porque próximamente haré un preguntas y respuestas Y he subido una foto hace dos días creo Básicamente podéis ir a mi Instagram Y en la última foto que he subido chicos, pues dejarme la pregunta que vosotros queráis Que sean preguntas posiblemente interesantes Que no sean preguntas chorras porque si no, no saldréis en el vídeo Así que si queréis tener más posibilidades de poder salir en el vídeo Pues bueno, si queréis me podéis dejar ahí por ahí un like Y hacerme sobre todo una pregunta pues interesante Una pregunta salseante, puede ser sobre mí, sobre el canal Sobre lo que queráis chicos Así que nada, simplemente que lo sepáis Tenéis siempre mi Instagram bajo la descripción Si no, pues me buscáis como demaverick-y Y ahí me encontréis en Instagram Así que nada chavales Vamos allá con el tema de hoy Y es que como ya sabéis en el último episodio chicos Pues hicimos una votación, ¿no? Os pedí que votaseis Y que hacíamos con este modo carrera, ¿no? Seguíamos en Monterrey lo que quedaba de temporada O bien nos íbamos a otro equipo Teníamos como opción irnos a River Plate A Independiente o a Boca O bien pues quedarnos en Monterrey Y chicos, os lo estaré poniendo en pantalla Ganó irnos a Boca Juniors Así que eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy Para comenzar chicos Tenemos hoy un episodio un poco extraño Vamos a ver qué tal sale Pero ahí está Vamos a coger la opción La oferta de Boca Juniors chicos Así que... Vale, pues ahí está En teoría tendrían que pasar un par de días Y nos tendrían que aceptar fácil Ahí está Puesto de técnico en Boca Juniors chicos Aceptamos la oferta Y chicos Firmamos Tenemos nuevo equipo En la Superliga Latinoamericana Antes de empezar a toquetear Y hacer cosas chicos Eh... Creo que... Quiero que tengáis una cosa clara, ¿vale? Los que seáis de River No os enfadéis Porque yo no soy de Boca Juniors Entonces Simplemente Si estoy jugando con Boca Juniors En el día de hoy Es porque el gente lo ha votado Dos Los de Boca Juniors No os emocionéis Porque ya digo No soy de Boca Juniors Bueno, tampoco soy de River Pero, ¿sabéis? O sea, que tampoco ahora os vengáis aquí Oh, eres de Boca Eres de... No, no soy de ningún equipo de Argentina Así que Eh... Los de River Plate No os enfadéis, ¿vale? Porque me haya ido a Boca Y los de Boca Juniors Tampoco os flipéis Porque me haya ido a Boca ¿Sabéis? O sea, un poco de las dos cosas Es igual que si hicieron Boca con el Madrid Pues tampoco os flipéis los de Madrid Porque yo soy del Barça Entonces ¿Sabéis? Es como Lo hago porque básicamente La gente lo ha votado Y obviamente yo voy a hacer Lo mejor posible de mí mismo Para intentar que Boca Juniors Este al máximo De arriba En esta Superliga, ¿vale? Intentaré dar el 100% de mí Pero bueno También os digo que a los de River No os preocupéis Porque también iremos a River También iremos a jugar a River No sé cuándo Pero Quiero también jugar en River Esta temporada Esta temporada O la siguiente De la Superliga Así que Tranquilos No os pongáis tristes Los de River Plate Porque este juego Con Boca Juniors Así que nada, chavales Vamos a ver un poco Qué le pasa a Boca Juniors Y por qué está tan mal Desayuno, jueguen y nada Marca, nada Finanzas, nada Ejito nacional Vale, tenemos que ganar El título de Liga Vale, pues Lo que es un poco complicado, ¿eh? Tenemos que ganarlo todo básicamente La Liga Y la Copa nos piden Y están en menos 36 puntos O sea, el equipo está En la B No, lo siguiente Vamos a ver cómo está la clasificación Boca Juniors Estamos en los treceavos Con 26 puntos Vale, para ganar Tendríamos que recordar Bueno, pues Tendríamos que ganar todos los partidos Y yo creo que incluso Ganando todos los partidos No quedaríamos ni el segundo O sea que Bueno, el segundo sí Pero es que Coger a Monterrey Es básicamente imposible Así que nada, chavales Vamos a ver Qué equipo tiene Boca Juniors Y después de esto Pues iremos de jugar El primer partido Vamos a ver Qué tal está puesto Vale, tienen un cuatro Aquí Bueno, voy a pasar los días ¿Vale? Hasta el partido Y el día del partido Hacemos Hacemos un poco Lo que viene siendo Pues A ver La What? O sea Acabo de llegar Y ya me han echado O sea Acabo de llegar Y ya me han echado Y no he hecho nada O sea ¿Hola? Pero, 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 pero A ver A ver A ver A ver FIFA A ver Que acabo de llegar O sea Los menos 36 puntos esos No son míos Hijo de la gran Son del otro cabrón Que no ha hecho nada Del otro entrenador Me despide Boca Juniors O sea Contrato final Pero, pero, pero Tío Pero si no ha hecho nada Pero si no puedo Ni jugar un partido Ah, ah Ah, vale Vale, 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 vale O sea Que ni siquiera puedes coger El equipo Tócate los cojones O sea Me tengo que ir a este Porque sí Que va al 25 A Independiente de Medellín Claro que sí Claro que sí Claro que sí FIFA Claro que sí Muy bien, eh De puta madre O sea Hola tío Hola O sea A ver chicos Por favor Vale gente Volvemos a estar En el mismo sitio Porque no había guardado No sé qué ha pasado Con Boca Juniors Pero Creo que eso no es normal O sea No entiendo El por qué me han echado Así que No sé El segundo más votado En la votación Fue River Plate Así que voy a intentar Irme a River Plate A ver si en River Plate No me echan Yo que sé O sea Es que en Boca Juniors Es imposible irse Porque claro Si te vas a Boca Juniors Con que están tan en la B Es como que la puntuación Hace que te despidan ya Entonces O sea No te puedes ir a Boca Juniors Básicamente Porque no te deja O sea De hecho Lo he probado otra vez Y me han vuelto a echar O sea No entiendo nada Pues voy Me iré a River Plate Porque básicamente fue El segundo equipo más votado Así que Vamos a ver si en River Plate No me echan Vamos a aceptar la oferta Lo mismo Firmamos Y pues ahí está gente Tenemos un nuevo equipo Pim pam pum No sé qué Lo que habíamos dicho antes Pero Vamos a ver si ahora no me echan A ver 60 puntos Es que Estamos en las mismas O sea Es que claro Si me echan No es culpa mía O sea Vale Aquí de momento No me han echado Vale De momento no me han echado O sea Expectativas A ver qué expectativas tienen Aquí nada Nada Ganar el título de liga Pues nada Pues aquí también tiene ganar El título de liga O sea Estamos un poco jodidos La verdad Estamos un poco jodidos La verdad Para que no vamos a engañar Pero aquí de momento No nos echan Así que chicos Tenemos un nuevo equipo Pensábamos todos Que iba a ser Boca Juniors Porque eran más votados Pero no Al final ha sido River Plate Lo siento por los de Boca Juniors Ya habéis visto que no ha sido culpa mía Ha sido culpa del FIFA Que no se puede Así que Lo mismo que le decía antes Los de River Los de River Tampoco flipéis No soy de River Simplemente pues mira Pues ha sido el segundo No ha votado Y voy a River Y a los de Boca Pues no os pongáis tristes Porque no haya podido jugar con Boca Ya jugaremos con Boca En otra ocasión Así que nada chavales Vamos con el primer partido de hoy Y eso No sé de verdad Que cosa más rara Acabe de pasar O sea no entiendo nada Bueno gente Pues estamos ya aquí En el primer partido Con River Plate Estamos en el Monumental Chicos Y vamos allá Con este partidazo River Plate En su primer partido Es nuestro debut Y vamos allá Porque tengo ganas La verdad que River Plate Está un poco más cerquita De Monterrey Es difícil vale La proeza que tenemos que hacer Básicamente Creo que tenemos que perder Como mucho Podemos perder un partido O sea Tenemos que ganarlos todos Absolutamente Para intentar acercarnos A Monterrey Y obviamente Pues que Monterrey Empiece a fallar Algún partido que otro Porque si no Pues va a ser Totalmente imposible Así que chicos Vamos allá La verdad que he estado Mirando el equipo Y River Plate No tiene nada mal equipo Me gustan los jugadores que tiene Ahí está Estamos los sextos Pero estamos casi a 20 puntos De Monterrey O sea es que Ya os digo Quedan unas 9 jornadas O algo así Así que Bueno 9-10 jornadas Está la cosa complicada Pero la verdad que el equipo Me gusta He estado mirando a los jugadores Y me gusta Me gustan los jugadores que tiene Sí que es verdad que he jugado Con una 4-1-2-1-2 Y no estoy muy acostumbrado A esta formación Ahora la veréis Pero bueno Juegan sin bandas Habrá que acostumbrarse Mucho juego por el medio Pero ya os digo 4-1-2-1-2 Este es el once inicial Que he puesto Para comenzar Había un jugador Muy delantero Que estaba ahí con el escoco Pero estaba lesionado Y he tenido que poner a Santos Borré Así que Nada chavales Vamos allá con el primer partido De River Plate Con nuestro debut Vamos Borré Borré Pero chuta Borré Ahí está El primer golito Con River Plate Lo vente Lo vente Borré Ahí está Qué buena Ha sido corriendo Y pensaba que no llegaba Pero sí que ha llegado La verdad que Bien Me gusta Me gusta Borré Ahí está De los que más atento está Y ahí está chavales El primer gol Para River Plate Ahí está Dolito de Borré El balón Que como Madre mía Cómo se saca Al defensa por favor O sea Le ha metido un empujón Al defensa Le ha metido un empujón Al defensa Que se ha quedado solísimo O sea Impresionante Ahí está el 1-0 chavales Qué buena Borré Por escoco Y escoco Me cago en Dios Pero que tiro de mierda Por favor Vamos Borré Borré Ahí está Con el segundo gol Chicos Bueno Pues creo que ya hemos encontrado A nuestro Finn Bogason En River Plate Y se llama Borré Chicos Y se llama Borré O sea Joder Según la bolita La verdad que este chaval Todo lo que toca va adentro Todo lo que toca va adentro Está la jugada buenísima Enzo Pérez Que se esperaba El paso atrás para Borré Y Borré Que bueno La toca del portero Con el picecillo Pero No lo suficiente Como para sacar ese tiro Y está Borré Poniendo el 2-0 Para River Plate Chicos Ahí está Gente Termina el partido Primer partido Desde que estamos A las órdenes De River Plate Chicos Victoria Victoria Bastante importante Tres puntitos Y partidazo de Borré Obviamente Todo lo que ha tocado Adiós dentro O la gran mayoría Y jugadores Que no me han gustado Que no me han gustado Para nada Han sido Sobre todo Skoko O sea Mucha gente Siempre ha habido Hablar que Skoko Es bastante buen Delantero Pues la verdad Es que a mi No me ha gustado Nada Es ultra lento Habrá que probarlo Más partidos Pero a mi Me ha gustado Mucho Y en cambio Borré Pues ya lo veis Dos golitos Chicos Bueno Señores y señores Pues estamos aquí De nuevo Y ojo Porque estamos En la copa Latinoamericana Estamos en la superliga Chicos Y nos toca jugar Contra Godoy Cruz Así que Vamos a ver Que tal podemos Hacerle la copa Ya sabéis que Nos piden ganarla Al igual que También nos piden Ganar la superliga El tema de la superliga Está un poco más complicado Porque ya sabéis que Monterrey Pues lleva Muchísima diferencia Pero en cambio Aquí fijaos Estamos Básicamente A un paso De poder pasar Estamos ahí empatados Con Palmeiras Y con Godoy Cruz Así que es partido Importantísimo Si ganamos a Godoy Cruz Lo más seguro Es que pasemos Como primeros de grupo Así que chicos Vamos a hacerlo todo Sí que es verdad Que vamos con el equipo Suplente Porque hemos jugado Apenas hace unos días Y el equipo Está muy 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 cansado Pero vamos a intentar Hacerlo lo mejor posible Chicos Y intentar llevarnos Este partido Así que Sin más dilación Vamos allá Que buena Quintero La rondo Bueno, bueno Bueno Nos vamos acercando Uff Que buena Quintero La rondo No me jodas Que parada Que dices Madre de Dios ¿Cómo se puede parar eso El portero, tío? No, 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 no Qué buena Armani Vamos La rondo Joder con el portero Tío Pero por favor ¿Quién es el portero De Godoy Cruz? Que han fichado A Casillas de 2008 O qué O sea Qué buena Sarachi Qué buena Sarachi Espero que haces la ronda Vamos Sí señor Ahí está Ahí está el 1-0 Ha costado Ha costado Pero ha llegado Finalmente Minuto 36 de partido Y llega el primer golito Ahí está Ha costado Costado Joder el portero O sea Se ha hecho dos paradores El portero La verdad Que impresionantes Pero al final Ha llegado Ha llegado el pase atrás Y ahí pues Toma Le hemos mentido Bastante bien Todo el mundo Se ha pensado Que era por el paro corto Y ha ido por el paro largo Perfecto chicos 1-0 Comenzamos ganando el partido No Me fastidies Sácala Uff Madre mía Mira cómo ha sacado Ahí su chaval Cómo ha sacado Ahí su chaval Oh my god Por favor Ponle un monumento A esa defensa O sea Increíble Pues ahí está gente Termina El partido Chicos Nos llevamos la victoria Con ese único golito Pero al menos Nos ha servido También tenéis que tener en cuenta Que jugamos con equipo suplente Ya lo habéis visto Pero ahí están Hemos conseguido llevar La victoria Chicos Con ese gol De Autki Así que Bastante bien Seguimos Vivos En la Super Bueno En la copa Latinoamericana Así que Creo que es como la Libertadores Si no recuerdo mal Así que nada chavales Ahí está 1-0 contra Godet Bueno gente Pues vamos allá Con el último partido Donde el día de hoy Nos tenemos que jugar Contra la U de Chile Así que Vamos allá Vamos con este partidito A ver si podemos Acabar pues el episodio Con 3 victorias Seguidas Nada más Desembarcar En el puerto De River Plate Que la verdad Que no estaría Nada nada mal Volvemos a tener El equipo titular Entre comillas Chicos Además he traído A uno de los jugadores Que estaba cedido Otra vez al equipo Para reforzar un poco Al equipo Ya que no podemos hacer fichajes Pues al menos Me he traído A uno de los que estaba cedidos Así que Está bastante bien Así que chicos Vamos allá con el último partido Del día de hoy Ojo Burre De verdad Pero este hombre Siempre está arriba ahí Con alguna ocasión Aunque no la meta Pero siempre está ahí Con la caña de pescar Preparada Joder macho Tío De verdad Están todo el rato Con la maldita pelotita Cubriéndola Sin hacer nada Como unos tontos Pues al final Te llevas una patada Tío Que es lo que hay O sea Que pesados que son Madre mía Estos de chilo No me lo creo Vamos Vamos Pero tío Pero dale bien Hombre Pues ahí está chavales Se ha acabado el partido 0-0 De mierda De partido O sea Estos de Chile Que has comendado Jugar contra ellos De verdad Yo lo siento mucho Del equipo este Que seáis Pero tío O sea Se han pasado el partido Moviendo la pelotita De un lado para el otro Sin hacer absolutamente nada Solo cubriéndola Y yo mientras Intentando atacar Pero es que era imposible Es que era imposible Intentar atacar a este equipo O sea De verdad No sé Más defensivo imposible De verdad Estos partidos me da Me da mucho asco jugarlos Lo siento mucho O sea Me da mucho asco jugar estos partidos En los que el equipo rival Solo Se pone a defender O sea Es que no sé Bueno chavales Ya lo que faltaba Lo que faltaba O sea Empatamos un partido Y me bajan 10 puntos De entrenador Y me pone que la junta Directiva Está analizando la situación Del club O sea Que a lo mejor Me echan de River Plate También O sea Esto es para morirse Ya Esto es para morirse De verdad Mira como me echan de River Plate Yo ya me muero O sea Como me echan de River Plate Se acaba aquí la serie Yo lo digo O sea Me tiene hasta el papo O sea En serio Es que no es culpa mía Que esté River Plate ahí O sea No sé No sé De verdad que no lo entiendo nada Pero bueno Espero que os esté gustando Lo siento por los fans de Boca Por no habernos podido ir a Boca Pero bueno Cosas que pasan La FIFA pues se buguea Y hace estas cosas Incluso mira Ahora a lo mejor Incluso me echan de River Plate No lo sé Ya yo no sé ni qué va a pasar ahora Pero nada chavales Espero que os esté encantando Este modo de guerra igualmente Espero que os guste este cambio Aunque ahora que pienso La verdad que creo que hubiera sido Mejor idea que ganarnos en Monterrey La verdad Pero bueno Ahora ya no se puede cambiar nada Así que nada chavales Espero que os esté gustando Y nos vemos en la próxima chavales Adiós Chau Chau Chau